Te manchaste sin palabras cerrando la puerta Justo cuando te pedía un poco más El miedo te alejó tendido sin una respuesta Dejando un corazón herido dejándome atrás Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito caer y vivir sin tu amor Sin tu amor no puedo seguir En tus papeles descubrí una carta Solo niñas apretadas en paz y sin razón Y este motivo fue la falta de aire Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Y ahora me muero mi amor si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito caer y no puedo esperar Sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Y ahora me muero mi amor si no estás Y ahora me muero mi amor si no estás Y ahora me muero mi amor si no estás Y ahora me muero mi amor si no estás Mira que voy a sentir